Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que disfrutando mucho del verano y de las clases que están ofreciendo el Ayuntamiento. Hoy os quería plantear los diferentes planos por los que el cuerpo se mueve en relación a un eje y al espacio. Voy a hacer una introducción sobre cada uno de los planos en el cuerpo, qué tipo de movimiento podemos explorar a través de estos planos y luego lo vamos a experimentar, lo vamos a corporizar desde diferentes niveles, desde el nivel más bajo para los más pequeñines y las más pequeñinas en relación al suelo, en relación a la verticalidad y voy a hacer otra propuesta más hacia un público más juvenil con ganas de experimentar unas coreografías, ¿vale? Bien, vamos allá. Bueno, pues ahora vamos a pasar al plano sagital, ¿bien? Os recuerdo, el plano sagital es como si una superficie atravesase nuestro cuerpo desde el eje central, ¿bien? Toda la columna, todo el eje central de mi cuerpo, dividiendo el cuerpo en un lateral, la zona, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿bien? Entonces, a partir de aquí, como todo este lateral puede moverse en relación a este plano, flexionando hacia delante, hacia atrás, alejándose, extendiendo, flexionando, avanzando, ¿bien? Bueno, vamos a ver qué nos aporta este plano. Imagínate la misma situación que hemos experimentado anteriormente, que estamos en el agua, por supuesto, imagínate que puedes respirar tanto aire como en el agua, y la superficie acuática, el mar divide nuestro cuerpo, entonces hay todo un lateral que está en relación al aire, al espacio, a la luz, y la otra parte del cuerpo, sumergida en el mar, tiene una sensación diferente, está más en relación con el agua, con la oscuridad, ¿vale? De esta manera podemos percibir dos sensaciones opuestas para que nos ayude a diferenciar cada uno de los lados. Y como desde aquí, el cuerpo explora sus movimientos, en este plano sagital, donde la lateralidad está claramente diferenciada, bien, no puedo dividir mi cabeza. Vamos a probar el otro lado. Mantenemos esta misma sensación. Ahora, en el lado contrario, descubre esta relación con con el aire, con la luz, con el aire, con la luz. Bien. ¿Y cómo, llevándolo a cuadrupedia o a la vertical, qué pasaría? ¿Cómo son los movimientos? Por ejemplo, en esta etapa, igualmente en esta etapa de bebé, donde el desarrollo evolutivo del movimiento va gradualmente enriqueciéndose, retando cada vez más a la gravedad hasta llegar a estar de pie, a caminar. Y los bebés, algo súper rico, que poco a poco vamos perdiendo con la edad desgraciadamente, no tienen miedo a caer, tienen una relación con el suelo de acogerles, ya que es de donde vienen, y cómo su cuerpo responde ante esa caída protegiéndose. Esto, si lo llevamos al movimiento, a la danza, puede ser deslizarnos hacia delante y hacia atrás. Y porque todavía no estamos incluyendo los saltos. Fijaros aquí, he metido dos planos. Los pies están en el plano sagital y los brazos están en el plano frontal. ¿Bien? ¡Tarán! Bueno, pues si volvemos a recuperar la secuencia de los animales, para los más pequeñines, las más pequeñinas, vamos a ver qué animales recogen el movimiento sagital. Por ejemplo, os acordáis que hacíamos la mariposa y de la mariposa recogíamos la cabecita redondeando la espalda quedándonos en un caracolito, en un caracolito que saca los cuernos al sol y saca su cuerpo de la conchita, de su caparazón de la casita. ¿Bien? Esto es un movimiento en planos sagital. Recogemos en caracol y salimos de la casita. Este es el caracol. Igualmente, podemos, a ver, lagarto es horizontal, la media luna es frontal. Ah, sí, gato perro. Este es el plano sagital de nuevo. Y de pie. Vamos a ver, de pie, de pie, hú. Aparecen unos movimientos que hacen los caballos, los canguros, vamos a ver cómo salta el caballo, cómo cruza el caballo, y ahora tenemos el canguro. Aquí estamos ya con los saltos, y uno que es de mis preferidos, está la rana, la rana que salta alto y hacia adelante, y cuando salta en el aire se estira. Bien. 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 Gracias por ver el video